Hola a todos, hoy os quiero explicar un sistema, una solución que tenemos en Sony, sobre todo orientado a noticias, bajo el punto de vista de dos flujos de trabajo. Uno, los clips que o bien tengo grabados todavía en las cámaras que tengo conectadas al sistema, o bien que tengo ya subidos en la propia nube, y luego la segunda pata de este sistema es el tratamiento de señales en directo para asignarlas a distintas salidas. Pueden ser salidas a través de IP con distintos protocolos, puede ser a través de BNC si tengo un servidor de Sony que pueda recibir esa información. Esto luego lo vamos a ir viendo sobre todo porque lo que quiero es ir viendo las pestañas de configuración y qué puedo hacer con cada una de ellas. No me voy a fijar tanto en la propia cámara porque ya tengo un vídeo explicando cómo se hacía, ahora es más evolucionado porque puedo poner en la cámara un código QR y si tengo en el teléfono la aplicación de C3P, el portal este, pues directamente le hago una fotito, una captura del código QR a la cámara y ya se conecta automáticamente sin necesidad de hacer todo el engorro de meter la dirección a la que me conecto, el usuario, la contraseña y el puerto, que tampoco era mucho pero obviamente si lo quiero hacer más ágil pues viene muy bien hacerlo de manera más gráfica, por así decirlo. Como os decía, no es el leitmotiv de esta presentación hablar de cómo se conecta la cámara pero sí que viene bien recordar qué es lo que tengo ahora mismo. Este sistema C3P a día de hoy, estamos exactamente a 30 de diciembre de 2021, no sé cuándo publicaré este vídeo, pero tenemos dos o incluso tres cámaras, lo que pasa es que una necesita licencias, que sería la Z190, pero básicamente trabajamos con dos cámaras que pueden tener todas las funciones del C3 portal, que son la Z280, que es la que tengo aquí, y la FX9. La FX9 no la tengo conectada, pero vamos, fíaos de mí que funciona prácticamente igual. En el caso de la Z280 o de la FX9 con el adaptador XDCA detrás, tenemos tres formas de conectarnos. Una a través de Wi-Fi, que es como lo tengo yo ahora, a este punto de acceso que tengo aquí, que podría ir a través de 4G y lo llevo en el bolsillo, que eso suele ser un flujo de trabajo muy habitual. La segunda forma es a través de un cable Ethernet, es decir, usar el culo de la cámara, donde tengo un RJ45, conecto un cable y ya está, y aquí tendría más sentido para esta explicación, pero bueno, prefiero hacerlo por Wi-Fi. Y luego la tercera opción es mediante uno o dos dongles que podría conectar a través de USB. Entonces, por un lado está la conexión, por así decirlo, física, aunque cubre más capas de la estructura OSI, pero vamos, básicamente, estamos conectados a través de Wi-Fi a Internet y luego dentro de nuestra plataforma XDCAMER voy a poder acceder y dar unas credenciales a esta cámara para que se conecte, para que esté enlazada. Lo bueno es que, como os decía, esto está totalmente deslocalizado. Es un sistema basado en la nube. Yo puedo tener una cámara aquí en Alcorcón, puedo tener otra cámara en RIT Mini y puedo tener otra en Tokio. Me da lo mismo. De hecho, hay uno de los parámetros que ha mejorado muchísimo, que es el retardo. El retardo entre la entrada a la cámara, es decir, lo que veríamos en el propio sensor, hasta la salida por SDI en ese servidor del que os hablaba que tenemos en Sony, el RX1, puede ser tan baja como 0,7 segundos. ¿Esto qué implica? Pues que, básicamente, en nuestro sistema tenemos dos parámetros que vamos a poder elegir como prioridad. Por un lado, el bitrate, es decir, el ancho de banda, o en otras palabras, la calidad de imagen, y por otro lado, el retardo. Si estamos, por ejemplo, grabando deportes, obviamente el retardo es muy importante, porque lo que no puede ocurrir es que estén dando un pase de un lateral central con una cámara, cambiamos de cámara, y todavía no haya salido el balón de la bota del que está haciendo el pase. Entonces, en entornos como deportes, es muy importante. Y hay otros entornos en los cuales la calidad de imagen es más importante. Imaginad que viene una personalidad muy importante a nuestra ciudad, o a la ciudad que sea, y tenemos ahí puesto un forillo, un decorado, lo que sea, y ahí sí que nos interesa mucho tener mucha calidad de imagen, a costa de sacrificar un poquito más de retardo, que a lo mejor no va a ser tan problemático. Entonces, como os digo, calidad de imagen o retardo son los dos parámetros que van a gobernar la forma en la que tiene la cámara de transmitir esos datos de salida. En otras palabras, lo bueno es que como hay una realimentación desde la nube hacia la cámara, va a ser la cámara la que, y esto es la clave, conforme el tráfico. La cámara recibe una serie de parámetros que le hacen saber qué es lo que ocurre en su red a su alrededor, y conforme a eso va ajustando la salida de la cámara a través de IP. Ahora ya, si queréis, nos ponemos a ver, como decía, esto es la cámara, ¿vale? Por ejemplo, voy a grabar algún clip aquí para que lo tengáis, que sepáis también que la tengo configurada para que me genere proxys, ¿vale? Lo cual va a ser una parte importante de nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, estoy grabando aquí unos clips, había formateado la tarjeta antes, y como os he dicho, estoy además generando proxys. La cámara todavía, como veis, de hecho voy a ir ya grabando aquí en el átomos, para que lo veáis, lo que pasa es que chupa esto cantidad de memoria y no quiero grabar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, nosotros, como os he dicho antes, tenemos aquí una forma de conectarnos, ahora mismo estamos a través de wireless, de hecho es el iconito que veis arriba a la izquierda, ¿vale? Esa especie de iconito con arcos, que es de Wi-Fi, y por otro lado a la derecha, lo que veis junto a la batería, que pone NCM, pero todavía lo pone en gris oscuro. ¿Eso qué significa? Que yo he activado aquí en Network Client Mode, he metido todos mis datos aquí en un perfil que he creado, ¿vale? Son estos datos que tenéis ahí, con un usuario, contraseña, puerto y dirección a la que me conecto, obviamente ya lo había metido, y luego lo he dejado en ON. En el momento en el que esto lo dejo en ON, veis que se ha puesto lo de NCM, está en gris, con una pequeña crucecita. ¿Por qué? Porque ha llamado a la puerta del sistema, pero todavía no le hemos abierto la puerta para que pueda trabajar. Ahora, bueno, voy a dejar de grabar en el átomos, disculpad, sé que esto es un poco engroso, y se ve la trastienda de este vídeo, pero prefiero hacerlo así. Entonces, ahora, vamos a ver lo que tengo en el ordenador. Voy a grabar todo con OBS, ¿vale? Como veis aquí, voy a calzón quitado. Y esta es la interfaz que yo tendría. Tengo cinco pestañas, básicamente. Una de directo, otra de planning metadata, otra de los clips que ya he subido, si mal no recuerdo, sí, que ya he subido a la nube, ¿vale? Por otro, lo que tengo dentro de la propia cámara, ¿vale? Todavía no está esta cámara, no me aparece online porque no le he abierto la puerta al sistema. Y luego, por otro lado, la pestaña que a los frikis nos gusta mucho, pero es la menos vistosa porque es la de configuración, configuración de todo el sistema. Si os parece, vamos a empezar por esta pestaña porque creo que es bastante interesante. Lo primero, tenemos una configuración general en la cual le decimos cuál es la hora. Espera, disculpad, voy a ver si esto está grabando en efecto. Vale, sí que está grabando. ¿Cuál es la hora? En concreto, está metida la hora de la República Checa porque tengo un compañero, Pavel, hola, si me ves, que tiene en Praga un servidor RX1 y obviamente es desde donde puede controlar ese servidor, es donde tenemos la salida física de todo este sistema. Entonces, por eso veis que habrá cosas que están referidas a lo que ocurre en la República Checa. Luego, aquí tenemos una serie de parámetros de qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, cojo un clip y de las entradas lo paso a la salida, luego lo explico. Tengo distintas configuraciones, como veis. Incluso puedo hacer una función que esta sí que mola bastante, que es el de voz a texto. Entonces, puedo elegir distintos idiomas y directamente me hace la transcripción de lo que he dicho, lo cual para noticias viene muy, muy bien. Luego, por otro lado, tengo la parte de credenciales, la de seguridad, por así decirlo. Esto, esto de beta, txcp, c3p, sony.net, el puerto, el usuario y la contraseña, es lo que he metido antes en la cámara. Como veis, tengo distintas credenciales. Una es para los transmisores. Fijaos qué curioso que no los llama cámaras, sino transmisores. Luego os explico por qué. Luego, por otro, tengo XD Camp Pocket, que lo que me permite es conectar un teléfono directamente a todo este sistema y en lugar de hacer un streaming warring dongo, lo que tengo es, gracias a la QoS, a la Quality of Service, a esa calidad de servicio de transmisión, a ese protocolo, voy a tener mucha más calidad. No voy a meterme en la discusión de si es bueno o no es bueno trabajar con móviles para noticias, pero obviamente es algo que existe. Luego, receptores. Este es lo que os decía antes que tenemos uno en Praga. Entonces, es un receptor que por la parte trasera tiene cinco conectores BNC, uno para sincro y luego dos salidas pareadas, porque normalmente voy a conectar a lo mejor un monitor de evaluación de señal y otro de control de calidad y luego las otras salidas las voy a conectar a una matriz de vídeo o a un mezclador. Luego, el plan y metadata. Aquí es si quiero tener, por ejemplo, el Octopus. No soy muy experto con esta parte, entonces veréis que paso muy de puntillas, disculpadme por ello, pero lo que nos va a permitir es sincronizar los metadatos que vienen desde otra plataforma. El cómo está construido tanto el X de Camer previamente como ahora el portal es a través de APIs, que son como gateways, como pasarelas de salida, que nos permite, por ejemplo, conectarnos, como os decía, con el RX1, con YouTube, con, yo qué sé, con un tráfico de datos seguro, con una transmisión segura. Entonces, aquí, por ejemplo, con el Octopus, incluso, por ejemplo, con Premiere, con Adobe Premiere vamos a poder hacer una edición y que luego eso lo suba, automáticamente lo exporte al portal y que el portal saque esa EDL, se la flasea a todas las cámaras y cada una de las cámaras sea lo suficientemente inteligente como para cortar la parte del vídeo, incluso en alta, no solo en proxy, para decir, vale, desde este segundo, este segundo, este segundo, de este clip, luego también de aquí, aquí, lo va troceando y envía eso para que se haga el render online en la nube. Entonces, eso se hace a través de, de nuevo, una API que lo que hace es sincronizar lo que tengo en la nube con Premiere, ¿vale? Lo siguiente, bueno, hay varios por los cuales pasaré bastante, bastante por Deprise, bastante rápido, ¿vale? Esto es como asignar las salidas dependiendo de los grupos. Luego, por ejemplo, el upload es a donde quiero subir los archivos en el momento en que, por ejemplo, el proxy hace una subida automática. Yo, en la cámara, puedo decirle que automáticamente, cada vez que se genere un clip en alta, y por alta me refiero a HD o a 4K, porque en este caso estoy trabajando la Z280 y la FX9, son cámaras 4K, como sabéis, entonces tengo mi proxy, tengo mi archivo en alta, HD o 4K, y en paralelo con él se ha generado un proxy, pero que pesa muchísimo menos. Entonces, ese proxy lo puedo subir automáticamente a tres servidores, que tengo unos perfiles que voy a grabar otra vez, lo podéis ver aquí, dentro de Network, puedo hacer un File Transfer, y veréis que puedo seleccionar tres perfiles que yo puedo configurar, normalmente es por la dirección IP o el proveedor de servidores, usuario, contraseña y puerto, que suele ser el 21, o luego uno por defecto que es el servidor que por defecto me viene con el Network Client Mode, es decir, si tengo la cámara conectada al portal, en el portal puedo configurar un FTP al que automáticamente se suban todos los clips sin necesidad de meter la dirección en cada una de las cámaras. Dejo de grabar. Más, puedo obviamente grabar en la nube lo que sale del streaming, luego veremos la pestaña aquí de Live o de Streaming, en la cual yo puedo iniciar una grabación. ¿Vale? Ahí, perdón. Entonces, sigo con los Settings, luego aparte tengo un Intercom, el Intercom lo que necesitaría es usar uno de los puertos USB para meterle un Intercom por USB, por lo tanto no es tan práctico porque normalmente si hay un operador de cámara va a tener el conector de auriculares por mini jack, entonces tener dos headsets de estos pues no resulta muy práctico, pero también se puede hacer. Luego tengo una parte de recursos, por un lado puedo generar distintos grupos, ¿vale? Entonces tengo un grupo por defecto en el cual, pues mirad, aquí yo aparezco como operador, como media manager, como operador de cámara, para el Narciso, las distintas cosas a las que yo tenga acceso como usuario, ¿vale? Entonces, la jerarquía es a ese grupo, dentro de ese grupo que veis ahí Default Group, el grupo por defecto, estamos todos mis compañeros y yo. Pero luego puedo asignar cosas viendo por usuario, entonces por aquí, ¿a qué hora me vengo? Por ejemplo, Álvaro Ortiz y ¿a qué grupo estoy asignado? Pues a Default Group. En este caso es que yo además tengo la posibilidad de administrar los usuarios, entonces aquí lo tengo no solo como visor, sino también como operador en las distintas jerarquías o autorizaciones para hacer distintas cosas en el sistema, ¿vale? Luego aparte tengo una pestaña específica para el portal, para ver quién, por ejemplo, qué terminales se han ido conectando, me imagino que tendré el mío por ahí, pero no me acuerdo, creo que es un XQAQ52, pero vamos, no voy a centrarme en esta parte del pocket, de los teléfonos móviles. Y luego, transmisores, recordáis que antes he dicho que tendría que especificar porque en nuestro sistema no habla tanto de cámaras como de transmisores. ¿Por qué? Porque los transmisores pueden ser básicamente de tres tipos, puede ser o una cámara, como lo que tengo aquí, o bueno, muchas cámaras, puede ser los teléfonos, como os he dicho antes, y puede ser un cacharrito que es una cajita que se llama CBK-WA100, para algunos modelos de cámara existía el 101 que se adosaba a un lado de la cámara, pero vamos, básicamente pensad que es una cajita con entrada SDI, con una ranura para la tarjeta SD en la cual generamos los proxys y luego dos puertos USB en los cuales normalmente lo que voy a tener es en uno un dongle Wi-Fi y en otro un dongle 4G. ¿Para qué? Pues el dongle Wi-Fi para remotear desde el teléfono y ver la configuración de lo que hace esa cajita y por otro la salida a través de 4G. ¿Esto qué significa? Que virtualmente cualquier cámara que tenga salida SDI puedo ingestarla dentro de mi sistema portal, ¿vale? El C3 portal. Obviamente es más potente el sistema si es una cámara que tiene toda la funcionalidad porque en ese caso como os he dicho tenemos una tarjetita SD que me genera los proxys por lo tanto en ese caso solo voy a poder tener un flujo de trabajo en proxy, ¿vale? Mientras que si es con una cámara que está homologada o que está acreditada para tener todas las funciones como la FX9 o la Z280 además puedo tener acceso a los archivos en alta que insisto pueden ser HD o 4K, ¿vale? este proxy lo bueno es que dependiendo del modelo de cámara y de CBK que os he comentado antes puede generarse con distintas calidades. Por ejemplo en este caso voy a volver a grabar en el caso de la Z280 en me parece que es en recording sí aquí en proxy recording veréis que tengo distintas calidades, ¿vale? tengo Full HD a 9 megabits por segundo HD Ready a 9 megabits por segundo a 6 megabits por segundo luego tengo unas resoluciones mucho más bajas porque hay veces que a lo mejor nos interesa que el archivo sea muy 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 ligerito para que suba muy deprisa. A pesar de todo a día de hoy esta resolución de 1920x1080 a 9 megabits por segundo funciona bastante bien y me da una calidad que de hecho en noticias yo me acuerdo que siempre hemos dicho hemos emitido el consejo desde Sony de edit and proxy renderiza en alta 4K o HD pero resulta que desde el momento en el que puedo desde mi cámara lanzar un archivo en proxy en Full HD que incluso puede llegar como veis a 9 megabits por segundo pues tiene bastante sentido que a lo mejor para unas noticias que salen dentro de un minuto utilice el proxy en lugar de utilizar el archivo en alta que normalmente en un flujo de noticias va a ser de 50 megabits por segundo ¿vale? Entonces ¿qué es lo que estamos viendo? que edito en proxy renderizo en proxy y luego la renderización en alta la automatizo para por la noche porque quiero tenerlo archivado o cualquier cosa así pero no es necesario a día de hoy en algunos de los casos transmitir el archivo en alta ¿por qué? fijaos que hoy en día la TDT cuando vemos el logo de HD que se está transmitiendo en HD si es Full HD llega como máximo a día de hoy insisto diciembre de 2021 a unos 4 o 6 megabits por segundo por lo tanto aquí tenemos incluso más ancho de banda por lo tanto no va a haber mucho mucho problema en airear estos archivos en proxy ¿vale? entonces eso es lo que se refiere a los transmisores recordáis antes que os he dicho que esta cámara lo que ha hecho por ahora ha sido llamar a la puerta del sistema pero todavía no se lo hemos abierto por eso todavía en esta parte de arriba veis el NCM en gris oscuro en Network Client Mode todavía no está en color blanco ¿por qué? porque aquí veréis en la lista de cámaras que tengo bueno perdón de transmisores tengo uno aquí abajo que es el que estoy yo ahora mismo configurando ¿vale? entonces la voy a llamar Z280 Álvaro por ejemplo la voy a asignar a un grupo que va a ser el grupo por defecto y aquí voy a cambiar el parámetro en lugar de registrada le voy a pasar a ver si me da la opción de cambiarlo a ver qué pasa aquí perdonad también estoy trabajando sobre una versión beta lo cual no me gusta mucho obviamente pero a ver voy a salvar primero voy a guardar y a ver si ahora me da la opción de cambiarlo a ver Z280 Álvaro en lugar de registre a ver si me deja pasarlo vale registre vale pues ya estaría entonces en el momento en el que la he registrado ahora mismo la cámara a ver de nuevo voy a salir de aquí veis que en la parte superior tengo el NCM en color blanco esto que significa que la cámara ya ha sido dada de alta dentro de nuestro sistema y por ejemplo si aquí nos vamos a la pestañita de directo deberíamos ver una cámara voy a seleccionar que me marque solo las que tengo online y veis aquí mi cámara vale entonces ya veis como lo fácil que es abrir la puerta para que entre una cámara le digo como se va a llamar esa cámara a que grupo va a pertenecer y ya está y le cambio el estado en lugar de pendiente pues le he dado a register me parece que lo ha cambiado o a ready o algo así vale entonces nada ya la tenemos aquí pero antes de pasar a esta pestaña de directo voy a seguir repasando lo que tenemos en las pestañas de configuración vale entonces transmisores ya lo hemos visto es bastante sencillo además de hecho es muy fácil de borrar puedo seleccionar varias le daría al cubito de la basura y ya está vale obviamente no lo voy a hacer receptores pues como os decía antes resulta que tenemos dos receptores en Praga vale o hemos tenido a lo largo de esta de esta historia dos receptores en Praga el otro día también estuvimos haciendo una demo en Toledo vale entonces aquí es donde aparecen los receptores vale los RX1 que quiero añadir uno más pues directamente aquí le digo cómo se va a llamar a qué grupo va a pertenecer el número de serie importante cuál es la dirección IP pública fija y esto es muy importante ahora os explico por qué los puertos que tengo asignado y ya está ya estaría dado de alta lo guardaría y punto bueno tiene más cosas aquí de configuración a la derecha vale pero básicamente son cosas relativamente sencillas ¿qué es lo que os decía? aquí fijaos que pone External Host Name es decir esta es la dirección IP pública fija que tiene que tener si yo estuviese trabajando en un entorno en una subred por así decirlo esta cámara tendría una dirección IP mi ordenador tendría otra dirección IP el servidor RX1 tendría otra dirección IP y sería todo muy sencillo porque todos llevarían la dirección 192 168 lo que sea lo que sea vale pero recordad que os he dicho que esta plataforma está es online está en la nube vale por lo tanto los datos tienen que viajar por la nube y esto significa que la cámara tiene que buscar cuando transmite la cámara o el transmisor vale me voy a referir a la cámara la cámara cuando transmite esos paquetes IP tiene que buscar a donde enviarlos y a donde enviarlos es una dirección IP que yo haya reservado para esta función entonces si tengo un receptor RX1 conectado o varios o varios conectados a nuestro sistema portal lo que tengo que tener es una dirección IP pública fija única para cada uno de ellos por lo tanto le tengo que decir a mi proveedor de servicios de internet oye Vodafone Movistar yo digo quien sea necesito una dirección IP pública fija y fijaos que ya no se llaman 192 168 lo que sea lo que sea sino que ya tiene una dirección distinta rara extraña ¿por qué? porque ese proveedor de servicios ha dicho a todos los servicios oye esta matrícula o esta puerta de entrada me la guardo yo para mí porque un cliente me va a pagar por ello ¿vale? muy importante no me vale lo de what is my IP ¿vale? cuando nos metemos en el servidor miramos la dirección IP que tiene y entonces decimos que la cámara dirija los paquetes a esa salida no no es tan fácil como eso ¿vale? entonces como os digo necesitamos una dirección IP pública fija a la cual direccionar el tráfico aunque se hace automáticamente porque la configuración la hago aquí no la hago en la propia cámara eso sería si solo tengo un servidor y la cámara y no tengo toda la infraestructura del portal o del xdkamer entre medias ¿vale? lo siguiente bueno esto es el gateway para trabajar por ejemplo con Octopus o con el sistema de generación de metadatos que yo quiera ¿vale? luego el servidor ¿vale? aquí puedo asignarle distintos servidores pues por ejemplo el de Praga va a tener esta dirección IP usuario contraseña etcétera etcétera entonces lo que tiene es dentro de esa subred de Praga pues hay un servidor FTP al cual le puedo dirigir los paquetes que quiera almacenar un FTP mundo y lirondo ¿vale? y esa es a la que como os decía antes se redirigen los proxys cuando le dejo la subida automática al FTP que tenga asignado o que tenga pareado con mi plataforma C3 portal ¿vale? luego una cosa curiosa aquí aparece el bucket S3 el cubito de Amazon ¿por qué? porque toda esta infraestructura del C3 portal está basada en la tecnología AWS de Amazon por lo tanto es muy fácil es una API que ellos mismos directamente han proporcionado y es muy fácil utilizarlo como almacenamiento como curiosidad en XD Camer al principio solo trabajábamos con la instancia de Amazon Web Services de Estados Unidos pero por motivos políticos porque se podía intervenir bueno no me voy a meter en el tema este de Trump y todo eso pero se decidió crear una instancia nueva para Europa en la cual pues no tenga ese intervencionismo de los datos entonces para las agencias de noticias esto es una parte muy muy importante y suele ser habitual no es raro que trabajen sobre cubos como sobre repositorios de Amazon igual que Amazon tiene esos servicios nosotros tenemos nuestro Cloud CI Media Cloud Service de hecho si os dais de alta veréis que es muy muy fácil tengo en este propio canal un pequeño tutorial de cómo subir los archivos automáticamente desde una FS5 y X70 o algo así vamos a ser simplemente un FTP online que nos permite almacenar y de manera gratuita nos da 5 GB no es mucho pero bueno para un trabajo en Proxy nos puede servir bastante y para ir haciendo nuestras pruebas con el flujo de trabajo basado en FTPs servidor de ingesta vale como veis paso por encima de algunas de ellas luego puedo poner una marca de agua esto es muy importante sobre todo para algunas agencias de noticias quiero poner ahí abajo la letra F por ejemplo o Reuters o quien sea puedo poner mi logotipo entonces subo el PNG luego me parece que está más abajo en la parte de subir los archivos subo el PNG y lo puedo poner como os digo como marca de agua y puedo elegir incluso donde lo quiero poner vale luego aquí una parte que a mí me gusta bastante que es la de hacer un backup o restaurar los valores de una cámara caso típico hay elecciones y resulta que tenemos elecciones nacionales y tenemos la cámara de yo que sé de Andalucía que como Sevilla tiene un color especial tiene unos colores distintos al resto de las cámaras puedo hacer dos cosas puedo llamar al operador de cámara y decirle oye cámbiame todo esto porque no me gusta o directamente decirle oye deja la cámara en el suelo que le voy a aplicar la configuración que le he aplicado a todas las cámaras esa configuración la puedo tener guardada en el sistema la puedo haber hecho en mi estudio o la puedo haber hecho en cualquier momento de hecho ahora mismo la podría hacer podría seleccionar mi cámara y decirle que haga un backup le digo que identificador tiene y es bueno cámara de Álvaro a día 30 de diciembre de no sé qué o la puedo llamar elecciones generales otras elecciones autonómicas lo que sea entonces gracias a esto puedo tener unas configuraciones guardadas que puedo aplicar a todas las cámaras en cualquier momento independientemente del operador de cámara entonces lo bueno es que le quito bastante estrés porque puedo aplicar como os digo la misma configuración a todas las cámaras o caso contrario imagina que la misma cámara está grabando ahora el programa de la mañana luego entra noticias luego por la tarde hace el típico magazine pues puedo tener distintas configuraciones de cámara para cada uno de esos programas y aplicársela en remoto a las cámaras que intervienen en ese programa luego veremos donde se almacena todo esto y donde lo puedo borrar pero es muy útil porque como veis es muy fácil o hago backup o hago una restauración si hago una restauración de unos parámetros que tengo guardados aquí tengo la lista de todos los que he ido generando a lo largo de la historia tener en cuenta una cosa obviamente si yo tengo una Z280 los perfiles que puedo aplicar de cámara ese all file el archivo con todo de la cámara tiene que provenir de una Z280 si es una FX9 tiene que ser de una FX9 porque la tabla no es exactamente la misma en todos los casos entonces tenerlo tenerlo en cuenta luego puedo generar distintas historias con distintos metadatos etcétera esto es la parte más más rara para mí porque disculpadme no he estado directamente trabajado en todo esto pero bueno puedo hacer distintas cosas con los metadatos y por último aquí abajo en la parte de mantenimiento de nuestro sistema puedo decirle que cada cierto tiempo se borren los archivos es decir todos los que he tenido aquí los assets los clips que ya he subido a la nube a lo mejor quiero que cada mes se renueven porque tengo un límite de capacidad de almacenamiento en nuestro sistema pues que cada cierto tiempo se borren por ejemplo en nuestro caso como veis no lo tenemos no lo tenemos marcado sino que manualmente ya iremos borrando lo que no nos interese luego aquí esto es lo que os decía de las cámaras aquí tenemos todos los perfiles de cámara que os comentaba aquí en la parte de backup restore aquí puedo generar o puedo aplicar pero donde los gestiono para borrarlos es aquí entonces cojo ahora estas tres cámaras estos tres perfiles perdón y los puedo borrar directamente cosa que no voy a hacer luego las distintas historias que he ido generando para luego aplicar como metadatos entonces aquí por ejemplo las podría borrar dependiendo de la productora o de la cadena de televisión que me ha pedido o que me ha proporcionado mejor dicho los plan y metadata y luego por último tengo aquí una especie de gestor de qué es lo que tengo en nuestro sistema pues por ejemplo en este año en el año 2021 en el mes número 12 hemos tenido 100 licencias hemos subido tanta capacidad de datos esto como todo va con un contrato mensual con una tasa mensual se va dimensionando no os preocupéis si en algún momento os pasáis de capacidad porque no os vais a quedar sin la posibilidad de almacenar esos datos sino que directamente el mes siguiente se dirá oye que es que tenemos que esto liquidarlo porque el mes anterior os habéis pasado de los gigas de almacenamiento entonces esto es lo que se refiere a los ajustes del sistema y ahora vamos a las pestañas que son la parte más divertida de hecho vamos a ir si os parece la más aburrida la primera la de planning donde me aparecen las distintas historias y aquí por ejemplo si veo las cámaras que tengo online pues ya directamente le digo pues mira quiero que esta esta historia me la asigne a esta cámara vale asignar y entonces aquí veríamos que automáticamente pueden efectuarse algunos cambios sobre la cámara lo que pasa es que en este caso no veis aquí en el menú que haya cambiado el nombre de clip vale pero ya le tengo asignada una historia que por detrás tiene pues yo que sé localización o una pequeña descripción o curva 4 dentro de la carrera o lo que sea vale esto es lo que se refiere a planning metadata vale luego la parte de directo que es quizá yo creo que la más la más divertida por así decirlo vale aquí tengo mi propia cámara aquí tendría la lista de todas las cámaras que tengo esto podéis verlo como si fuese una especie de matriz entrada-salida en transmisores me aparecen las cámaras los teléfonos o los CBK los transmisores que tengo conectados al sistema que ya he dado de alta por eso al principio no me aparecería aquí la cámara hasta que no le he abierto la puerta para entrar al sistema y luego en la parte inferior me aparecen los receptores vale lo voy a hacer un poquito más grande vale estos receptores como veis aquí pueden ser salidas SDI de mis servidores RX1 vale como veis los dos de Praga vale estaría por aquí a lo mejor el de Toledo o lo que sea pero luego también pueden ser salidas por ejemplo a YouTube o a una página web la cual a través de RTMP o RTMPS tenga por ejemplo un canal de noticias las 24 horas tenemos un volcán en La Palma y queremos dejar la cámara porque por motivos de seguridad no pueden ir acompañadas de un operador y el operador tiene que estar refugiado pero la cámara puede estar las 24 horas haciendo una transmisión contra mi página web de noticias del medio que sea un periódico online una pues una cadena de televisión regional lo que sea vale entonces como haríamos eso es bastante fácil por ejemplo aquí podríamos generar un nuevo canal le vamos a decir vale como se va a llamar este canal pues YouTube Today vale grupo pues va a pertenecer en mi caso a mi grupo que es donde puedo hacer las cosas aquí le voy a decir pues mira quiero que vaya a 60p mejor vale y luego quiero que esto sea un streaming de salida vale si lo dejo marcado como streaming de salida recordáis antes que podíamos generar unas marcas de agua pues aquí le marco cual de ellas quiero que sea como solo tenemos una subida por mi amigo alemán Uli Mors pues sería solo ese el que tenemos cargado pero aquí me aparecería la lista de todas las que hemos subido porque por ejemplo es la mosca del programa de tarde o la mosca de las noticias lo que sea y luego puedo tener hasta dos salidas simultáneas entonces ¿qué ocurre? si marco la salida 1 puedo elegir distintos tipos de salida como veis aquí RTMP con distintas calidades o en PEG TS ¿vale? el punto de salida es algo que me da el ese destino es a donde voy a entregar esa salida y luego tengo aquí una especie de contraseña por ejemplo para el caso de YouTube lo encontraríamos aquí me voy a mi canal de YouTube le digo que quiero crear una emisión en directo y aquí automáticamente me dice lo primero pero esa salida que os decía antes que es genérica para todos los que queremos hacer una transmisión en directo a través de YouTube ¿vale? que es esto de aquí ¿vale? lo puedo copiar y entonces me lo llevo aquí al portal y le digo aquí pegar ¿vale? y luego por otro lado aquí hay una clave de emisión ¿vale? no la voy a visualizar no sé a que alguno me la liéis luego en el canal de YouTube pero aquí la puedo copiar y me la llevo aquí a pegar y ya le daría a crear ese canal ¿vale? y me aparecería aquí en la lista de canales de salida ¿cómo asigno una entrada a una salida? pues cojo esta entrada y como le he dejado la opción de que esto me lo a ver si tengo no es que tengo apagados los servidores de Praga pues por ejemplo cojo esta salida y le digo súbemelo a través de este test que tengo aquí que no sé qué es ¿vale? o si es que en mi canal si no la lío acabo transmitiendo algo que no me gusta aquí plum y ya estaría haciendo eh no no ha valido porque tal este es muy antiguo esta transmisión que hice en su momento entonces me sale un error pero si hubiese generado la nueva con los parámetros que habéis visto antes lo dejaría caer y automáticamente ya tengo el streaming saliendo a través de mi canal de YouTube o como os digo un repositorio de una de la página web en la cual tengo las noticias constantemente luego lo que pasa es que aquí ahora mismo como no tengo los servidores encendidos no lo voy a poder mostrar pero lo que me aparece aquí a la derecha es el bitrate ¿vale? de hecho si tuviese dos salidas como puedo tener en la por ejemplo la Z280 puedo tener ya no solo dos dongles 4G uno de Movistar y otro de Vodafone por ejemplo y ahí me indicaría cada uno en un color sino además puedo salir por un lado por Wi-Fi y por otro a través de 4G lo cual hace todavía más segura la conexión pues me saldría como una gráfica del ancho de banda aquí en la parte derecha por cierto voy a parar esto de grabar que si no luego es una burrada de archivos ¿vale? la salida principal pues a cual quiero que sea por ejemplo a YouTube de Álvaro y otras salidas por ejemplo a otro YouTube ¿vale? luego una parte importante es que puedo remotear la cámara ¿vale? ¿cómo la puedo remotear? yo voy a grabar otra vez yo en mi cámara cuando hice la configuración del Network Client Mode le dejé activada una cosita ¿vale? perdón aquí cuando edité el perfil le dije que la que el control de cámara estuviese activado y que además los archivos de los All Files que habéis visto antes que puedo aplicar me los pueda aplicar en cualquier momento ¿vale? lo puedo decir que sea una sola vez o que nunca me los aplique pero yo esto lo he dejado siempre por lo tanto puedo aplicar cualquier configuración y ahora mismo gracias a esto lo que puedo hacer es por ejemplo hacer pues yo que sé un zoom in o un zoom out o lo que yo quiera hacer con la cámara ¿vale? cambiar el shutter es un control relativamente básico pero me puede servir por ejemplo para el caso que os decía antes de una cámara deslocalizada y sin operador al lado porque por motivos de seguridad no puede acceder a ella entonces esto como veis es muy sencillo es una matriz de entrada y salidas y aquí a la derecha ciertos parámetros de control luego aparte tengo la posibilidad de ver dónde está cada una de las cámaras entonces mi Z280 está aquí yo vivo en Alcorcón pues aquí es donde está ahora mismo la cámara ¿vale? y ahora pasamos a la parte de clips de vídeo dentro de los clips de vídeo pues mira voy a grabar aquí algún otro uno de mi mano aquí delante ¿vale? muy sencillito y ya está ¿vale? entonces ahora mismo lo que podría ver aquí en Assets son los clips que ya he subido en algún momento es decir la cámara o bien que lo sube automáticamente ese proxy que no la ha configurado como tal sería aquí menú a ver file transfer auto upload de proxy en on ¿vale? entonces voy a hacer otra grabación de nuevo ahora con las dos manos para que la vea distinta tiqui 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 ¿vale? entonces paro la grabación y automáticamente veis que me ha aparecido arriba a la derecha un número uno con una flechita eso significa que hay un trabajo que está pendiente por acabar que es que está subiendo el proxy a mi al FTP que tengo asignado enlazado con mi portal voy a ver si es así ¿vale? sí en efecto es al FTP asignado al portal como os decía entonces ahora si actualizo aquí los Assets ¿vale? me debería aparecer un clip más que es el que acabo de grabar ¿vale? 30 del 12 del 2021 a las 6 de la tarde ¿vale? entonces ahora mismo puedo ver este clip y voy a ver mis dos manitas haciendo el chorra ¿vale? como veis entonces esto lo he hecho automáticamente yo no he tenido que hacer nada en la cámara lo he dejado en automático y ahora cada vez que grabase un clip automáticamente me estaría haciendo una subida de archivo ¿vale? ahora uno en negro tal ahora me aparecerá un 2 en la parte superior de la pantalla ¿vale? porque estoy haciendo de nuevo lo mismo pin 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 ¿vale? 3 ahora aparecerá un 3 ¿vale? entonces estoy subiendo todos esos archivos en proxy y luego aquí puedo decir pues mira coge desde este punto hasta este punto y eso transfiéremelo por ejemplo a ver dónde está ah no claro es que esto ya lo he subido ¿vale? veis aquí que se me están actualizando los assets ¿vale? aquí está subiendo otro todavía me ha salido el thumbnail ¿vale? la pequeña miniatura pero ya puedo ir yo viendo cada uno de ellos ¿vale? y lo puedo reproducir y ya está ¿vale? y luego transfer es una pestaña muy muy parecida pero lo que está permitiéndome es ver y esto es muy 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 potente es ver desde cualquier parte del mundo es decir yo ahora mismo estoy accediendo con la cámara aquí al lado pero esto está yendo a través de internet me da igual si es esta cámara o una como os decía antes en Tokio en Rimini o donde sea puedo estar accediendo directamente a los clips que tengo dentro de la cámara voy a ver por ejemplo en mi cámara qué es lo que tengo dentro y todos estos clips son los que he ido grabando a medida que íbamos haciendo este vídeo entonces ahora mismo quiero coger por ejemplo el último que hemos grabado este y esta es una parte muy importante puedo hacer una transferencia o bien del proxy que en teoría ya se ha hecho automáticamente por lo tanto no sería necesaria o puedo hacer una transferencia del archivo en alta resolución y ese archivo en alta resolución permitidme que insista es un archivo en Full HD o en 4K por lo tanto para un flujo de trabajo en 4K puedo estar haciendo la subida de proxy automáticamente y la subida de los archivos en 4K manualmente pero sin necesidad de molestar al operador de cámara el operador de cámara si os fijáis yo no estoy tocando la cámara prácticamente para nada voy a pararla he hecho la grabación de nuevo a ver parar vale entonces ahora mismo como veis esto pues le digo bueno puedo verlo puedo ver el clip obviamente necesito un pequeño tiempo de buffer y aquí lo que está haciendo es acceder a la cámara para mostrarme ese clip y yo lo que puedo decirle aquí al margen de todos los toda la parte de metadatos que tengo aquí el archivo en alta como es pues mira es a 30p ahora mismo lo he configurado a 30p porque quiero que sea coherente todo este vídeo que estoy haciendo con lo que me grabe el OBS en el ordenador pero aquí me indica todo lo que todos los metadatos de la cámara y además lo puedo reproducir como os decía vale y además le puedo decir oye pues mira quiero que desde este QE IN hasta este QE OUT esto sea lo que me haga la transferencia en alta vale ¿a dónde lo quieres subir? pues al porta vale ok entonces ahora mismo lo que está haciendo es decirle a la cámara oye desde este QE IN hasta este QE OUT súbemelo pero ya en alta ya no es la calidad proxy entonces debería aparecernos si todo va bien en dentro de los assets vale y ahora aquí dentro de los assets no sé si es este no estos los que acaban en S03 son los archivos en proxy vale entonces se ve que todavía vale ahí lo tenemos ya vale ahora veis que este ya no se llama S03 y si me meto en él a verle veo que es en Hi-Res mientras que hasta ahora los S03 era en calidad proxy como veis aquí lo bueno que como veis todo esto lo estoy subiendo al cloud aquí ya pertenece a los assets o puedo empezar a editar con los proxys y luego hacer como os decía una llamada de esa EDL que he generado por ejemplo con Premiere porque tiene una pasarela para sincronizarse con el cloud y que nuestro cloud el portal les diga a las cámaras oye que os mando una EDL y cada una de las cámaras que tengo conectado lee la EDL y dice ah vale me llaman a este clip va a su biblioteca y dice este clip de aquí a aquí lo tengo que cortar y tengo que subirlo en alta por lo tanto me facilita muchísimo el flujo de trabajo y además me cambia el paradigma de lo que es la media la forma de almacenar porque fijaos que en todo este tiempo la cámara no no he tocado en ningún momento ninguna de las tarjetas ni las tarjetas S-by-S que las tenía aquí que es donde grabamos los archivos en alta ni la tarjeta SD que la tengo aquí a la derecha no lo he tocado en ningún momento esto que implica que si yo puedo incluso en remoto sin necesidad de molestar al operador de cámara sino en remoto subir los archivos tanto en proxy como en alta a otro repositorio esto implica que las tarjetas que tengo aquí se han convertido en el backup no en la media principal entonces en el momento que yo vea que ya están subidas no necesito esas tarjetas y esta es una de las partes mágicas de todo esto que automáticamente independientemente de donde tenga el operador de cámara tengo acceso a todos sus clips y los puedo manejar sin necesidad de hacer una ingesta de las propias tarjetas entonces esto es brutal sobre todo ¿por qué? porque los operadores de cámara normalmente por ejemplo aquí en España son muy muy buenos pero a lo mejor no son tan buenos conduciendo o no tiene sentido que tengan que estar moviéndose del sitio de grabación al sitio de ingesta y luego volver y tal sino que pueden hacer muchos más trabajos en aquello en lo que son mejores ¿vale? entonces tened en cuenta esto que vamos a ahorrar mucho tiempo de desplazamiento y además con los riesgos que supone por ejemplo si hay una tormenta tener que estar desde el punto de grabación hasta el punto de ingesta conduciendo en esas condiciones climatológicas ¿vale? o lo que os decía antes del volcán en la palma pues directamente puedo acceder a todo lo que hay dentro de las tarjetas que la cámara en cualquier momento le cae un pedrólo ahí de la explosión del volcán pues bueno me quedo sin cámara que no es poco gasto pero por lo menos los medios ya los clips los tengo sacados a un repositorio en el cual puedo ir editando luego más cosas que incluye al margen de toda esta revisión que hemos hecho en el portal tenemos nuevas cosas con respecto a X de Camer una de ellas es el retardo el retardo que yo lo puedo configurar aquí en la pestañita de live puede ser tan bajo nos aparecería aquí debajo el delay lo que pasa es que como os digo no tengo ahora mismo una salida sin nada el delay puede ser de 0,7 segundos es decir desde el momento como os decía antes en el cual capturo hasta el momento en el que sale a través del interfaz SDI en ese servidor remoto puede ser tan bajo como menos de un segundo 0,7 segundos más cosas puedo hacer un chunking este chunking es algo que puedo configurar si mal no recuerdo yo creo que es en la propia cámara dejadme ver si está por aquí porque es que son tantas cosas que no me acuerdo yo mucho vale no creo que era aquí dentro de bueno no me acuerdo se puede hacer un chunking es que lo he visto antes pero no me acuerdo dónde fue y no tiene sentido ahora buscarlo que lo que me permite es fijar por ejemplo que cada 30 segundos o cada minuto o cada dos minutos el clip se vaya troceando y se vaya subiendo es decir imagina que es una rueda de prensa muy larga en el congreso en lugar de tener todo el clip grabado toda la rueda de prensa grabada en un solo clip y luego subirlo puedo ir seleccionando que cada 30 segundos se vaya subiendo esa parte del clip es decir es un archivo creciente pero puedo empezar a trabajar ya con la parte que ha ocurrido hace 30 segundos por lo tanto es una parte muy potente otra cosa que puedo hacer puedo usar el propio teléfono directamente como punto de acceso no necesito que sea un dongle directamente sino el propio teléfono a través de USB puedo usarlo como sistema de transmisión además el teléfono puede funcionar uno como maestro y otros teléfonos satelitales como esclavos y un mismo clip se lo reparten entre ellos por lo tanto al maximizar al repartir el clip entre varios teniendo un ancho de banda multiplicado pues divido mucho el tiempo que necesito para transmitirlo y luego tiene otras cositas más de operación pero sobre todo se ha cambiado lo que ocurre en cocinas lo que ocurre en la sala de máquinas pero a nivel de interfaz de hecho si habéis tenido la suerte de trabajar con XD Camer estas pestañas que he ido explicando no resultarán muy extrañas porque son básicamente las mismas con otros parámetros otros valores algún menú más pero son como os digo básicamente lo mismo y nada esto os quería contar espero que os sirva también tened en cuenta que normalmente esto va a depender de la productora para la que trabajéis el broadcaster etcétera no es algo muy muy orientado a un freelance en concreto sino que normalmente va para corporaciones pero sí que os conviene como freelancers saber que vuestra cámara es apta para trabajar en este entorno de trabajo y nada aquí lo dejamos espero que os haya resultado útil y si me he dejado alguna cosa en el tintero espero explicarla en algún momento más adelante un saludo y muchas gracias gracias